Me tengo que despedir No es fácil dejarse con tanta ilusión Así cuida ese amor aún con mi padecer Muy triste me voy, por lo que en todo Esos ojos claros, muy difícil de olvidar La dicha de ayer, nada me importó Siento una tristeza, pero no a lo rincón Muy triste me voy, por lo que en todo Esos ojos claros, muy difícil de olvidar La dicha de ayer, nada me importó Siento una tristeza, pero no a lo rincón Música ¡Gracias! 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 A un viaje del río Negro Escuché por reprimera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso le gano ayer, mi recuerdo más sincero A vos siempre salte quiero, hasta que te vuelva a ver Tiro al pueblito florido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré, como un viejo herido querido Porque en el chaco ha sido, donde pase mi niñez Mientras viva llevaré, como un viejo herido querido 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 Corrientes, madre y novia ausente, dejarte mis ansias en una canción O así fuera prueba de eterno cariño, o así fuera un niño, puro corazón Que Dios vigile el camino de tu sueño de aventura, corriente tu impresión pura Tu chamamé legional, que viva siempre mortal, divina con tus primores Y que esos besos de amores jamás se puedan borrar Que Dios vigile el camino de tu sueño de aventura Corrientes de impresión pura, tu chamamé legional Que viva siempre mortal, divina con tus primores Y que esos besos de amores jamás se puedan borrar Música 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 No podría ser feliz, si no te veo un momento Se agredir a mi tormento, si no te puedo bailar Y bailaré mi canción, voy a sendero de ese lugar Música 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 Profunda tristeza me harán recordar Mirándote de una divina creación Que con mi guitarra debo con mi canto Que distraza el llanto que quiero ocultar Música 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 Música